Presidenta, compañeros, no nos disimulemos las contradicciones. No busquemos cómo maquillar la contradicción. Lo cierto del caso es que, como dicen mis compañeros, no se trata aquí simplemente de que el Presidente de la República pudiera haber recibido una información equivocada, a lo mejor fue una decisión absolutamente justificada. No darle la importancia que tenía esta reunión, no enviar a quien debía enviar a esta reunión, no tomar decisiones firmes y concretas en una política exterior que ha sido reconocida durante años a un país que ha sido defensor de la democracia, de los derechos humanos, de la libertad, en todo el mundo. Hoy el propio Canciller Ventura afirma que recibió instrucciones precisas del Presidente de la República. O sea, no fue una decisión de él. Es responsabilidad del Presidente de la República no haber suscrito esa declaración. Y además, lo justifica diciendo que no quería confusiones con respecto a una eventual intervención militar. Porque aquí pareciera que todos asumimos lo que va a venir y no lo que está pasando. Las decisiones se toman con respecto a lo que está pasando, no a suposiciones de lo que va a venir. Y el acuerdo, más bien, como dice hoy el diario La Nación, pide a la Corte Penal Internacional que considere como crimen de lesa humanidad el bloqueo armado utilizado por el régimen de Maduro para impedir el ingreso de la ayuda humanitaria. No nos disimulemos más con discursos para justificar la decisión incorrecta, zigzagueante de una política exterior que tiene que ser, como lo ha sido en el pasado, firme y contundente en defensa de la libertad, en defensa de la democracia, en defensa de los derechos humanos en todo el mundo. La fracción del Partido de Liberación Nacional alza la voz para que vuelva la coherencia a la política exterior de este gobierno y para que el Presidente Alvarado le diga a los costarricenses por qué no se suscribió una declaración que era importante dentro del contexto actual. Muchas gracias.